Amén, porque María... ¡Hasta! ¡A ver hermanita, vamos aplaudiendo, vamos aplaudiendo, a ver todo! Yo quiero que le cante hoy día a nuestro señor, a usted hermana, eh A María le gusta tanto, recibimos alabando A María le gusta tanto, recibimos alabando María, 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 madre de todos los que aquí llegamos María, 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 madre de todos los que aquí llegamos Otra vez, vamos, a ver A María le gusta tanto, que le estemos hoy cantando A María le gusta tanto, que le estemos hoy cantando María, 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 madre de todos los que aquí llegamos María, 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 madre de todos los que a ti llegamos A María le gusta tanto que le estemos hoy bailando María, 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 madre de todos los que a ti llegamos María, 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 madre de todos los que a ti llegamos Vamos a cantarle, a ver Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del señor amado Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del señor amado Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del señor amado Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del señor amado María, 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 madre de todos los que a ti llegamos María, 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 madre de todos los que a ti llegamos Eso, a ver, vamos a decirle a nuestra madre ¿Quién? Con María Todo Y si nuestra mamita Nada Ay, es que tengo al Señor en todo, en todo Y el Señor me sale, vamos Cándale usted ahora, hermanita, eh Usted tiene que abrir los labios ahora, eh Pedirle a nuestra madre Por nuestros demás hermanos Para que la apresure se pasó, vamos A María le gusta tanto Que le viene alabando A María le gusta tanto Recibirnos alabando María, María, María Madre de todos los que a ti llegamos María, María, María Madre de todos los que a ti llegamos A María le gusta tanto Que le estemos hoy cantando A María le gusta tanto Que le estemos hoy cantando María, María, María Madre de todos los que a ti llegamos María, María, María Madre de todos los que a ti llegamos Una vez más Cantaremos, 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 bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado Cantaremos, 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 bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado María, 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 María Madre de todos los que a ti llegamos María, María, María Madre de todos los que a ti llegamos Si, madre mía, cantaremos, 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 cantaremos Gracias.